Y bueno aquí seguimos con lo de la comida, ahí está Rosita y aquí está picando el ejote que ya lo arreglamos con mi mamá y ella también nos estuvo ayudando Rosita a quitarle la puntita, el tronquito de, y una, ajá, que tiene el ejote y también ya tenemos listo el brócoli, aquí está esto y allá tenemos el otro trastecito lleno de brócoli y miren quién nos está ayudando. Miren Jason nos está ayudando también, pero gracias, gracias que nos estás ayudando porque, ay Dios, sí, lleva tiempo, ahí vamos miren, ya vamos picando bastante, ya les estamos haciendo unas roditas de una vez para el chile que vamos a preparar, ahí está y aquí está el de más brócoli, miren, ahí está lo demás, pero así vamos, Miren, está la zanahoria, todavía faltan algunas, ajá, ahí es, ya no, solo esa para partir ya nada más, ajá, y después las vamos a ir a lavar, por cierto ahí no está lavado, esto tampoco, solo los estamos preparando y los vamos a ir a lavar, bueno, entonces aquí continuamos con lo que es el puré de papas, ajá, ahí está lo estamos preparando, miren, ahí está las papas, miren, ahí está las papas, miren, y qué le echaste ahí? Margarina y le puse este, cebolla, ajá, a veces lo voy a mover muy bien y después le voy a poner un poco de leche, ajá, y condimentarlo con sal y le voy a poner un poquito de pimienta en polvo negra, ajá, y ahí está el puré, así es como lo estamos preparando aquí. Y de último el, ¿cómo se llama? El perejil. Ajá. Ah, pero cuando ya le vayamos a servir. Ah, hasta allá, hasta de último. O sea, cuando ya esté servido le ponemos a cada plato, ajá. Ajá. Y le podemos contar una tragedia. Ay, Dios, qué. Ay, no, sí, hombre, como les digo, pues uno no sabe lo que va a pasar. Siempre pasa algo, que uno no se espera. Sí, como les dijimos en el video anterior, que yo ahora queríamos hacer pollo horneado. Ajá. Pero lo que no hicimos fue probar el horno antes. Ajá. Porque como mi mamá desde que la compró la Noemí, pues ella no lo ha usado, no lo hemos usado ni una vez. Y como estaba nuevo pensamos que estaba bueno, ajá, pero como dicen también que al no usarlo se arruina. Sí. Entonces eso fue lo malo. Ella se queda, no ya, hay que decir, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? No, pero yo ya le di la solución, que es freírlo. Ajá. Cuesta, tiene que ser a fuego lento y todo eso, entonces mejor frito, igual a fuego lento, pero no, no se quema, ¿verdad? No. Sí. Pero... Lleva menos tiempo. Ay, no, eso no pasó. Eso sí, no, no lo esperábamos. No, no, se pudo encender. Ajá. Ay, Alessandro también estuvo buscando, este, o sea... Sí, porque ustedes hornean allá, ¿verdad, en la capital? Sí. Sí, también por eso, como Alessandro está aquí, porque yo, yo sí, o sea, he horneado, pero lo que me da miedo es encenderlo. Y Alessandro lo enciende, él le encuentra para ponerle cuánto de tiempo, de... Le haya, todo eso. De llama y todo eso. Creo que él, no sé cómo se... Desde que tiene 180. Ajá. El puede eso. Y por eso también, como él iba a estar aquí... Nos confiamos mucho. Dijimos que él íbamos a hornear, pero como les digo, lo que hicimos fue no probarlo. No lo probamos. Hubiéramos probado unos días antes, pero no lo probamos como... El San Estuvo no tiene mucho tiempo. Mmm... Ah, bien. Creo que ya tiene un año. Como un año. Algo así. Lo probamos, sí. Y cuando lo quisimos encender, nada. Por eso mejor frito vamos a hacer el pollo. Ahora frito va a terminar el pollo, pero igual, Ibai, así que no se preocupe, porque estaba aquí, ¿qué voy a hacer? Ah, frito, ¿y qué más le digo? Porque igual, ¿verdad? Hay que hacerlo. Pues sí. Porque los invitados ya están listos también. Y gracias a Dios, casi todos confirmaron la familia de Alejandro. Que van a venir. Ajá. Vaya, fíjate, pero no darles nada de comida, ¿o qué? Entonces mejor hay que hacerlo frito. Sí, así lo vamos a hacer primero, Dios. Ajá. Este, terminemos bien la fiesta. Pues sí. Sí. Entonces creo que vamos a continuar ahí al ratito, ¿verdad? Sí. Y yo que amanecí algo malo, de la gripe, como duele la garganta. ¿Otra vez va a pasar algo que pasó con Gaelita, con la piel? Ay, como me duele el cuerpo y la garganta me arde. Por rato me da como tos. Ojalá que se me pase ahorita. Solo estoy comiendo pan y después me voy a tomar unas pastillas a ver qué tal. Ojalá que me arregle, dijo, porque todavía tenemos que ir a adornar y todo eso. A terminar, porque ya empezamos un poquito. Sí, ya. Entonces ya, ya se lo voy a poner los globos y todo eso. Las mesas ya las pusimos, entonces ya. Ahorita venimos a hacer la comida y luego regresamos otra vez a terminar de adornar. Entonces ahí vamos a estar mostrándoles todo cómo va el proceso, ¿verdad? Y siempre gracias por el apoyo y bendiciones a todos. Y bueno, miren, aquí ya está picado el perejil. Así es como vamos con la comida. Aquí está el perejil y el puré ya está listo. Miren, así es como nos quedó. Y ahorita vamos a comenzar a preparar el fresco. Ya tenemos todas las cosas doradas. Aquí está el arroz y la canela. El arroz ya lo tenemos remojadito. Y ahí acabo de terminar de dorar la canela. Ahorita, ahorita vamos a comenzar a licuar. Aquí está la jonjolín y la pepitoria. Por ahí la tenemos que ya ahorita vamos a comenzar a licuar. También ahí ya tenemos el botecito ahí donde vamos a hacer el fresco. Y también aquí tenemos ya lista la ensaladita. Miren, así es como nos quedó. Se ve muy bonita y está rica. Ahí para que los niños se coman las verduras. Miren, ejote, brócoli y zanahoria. Y el puré de papa, miren. Con eso vamos a acompañar el pollo. Bueno, ahora ya no horneado. Ahí ya les dijimos que ya no va a ser horneado. Ya tenemos el pollo ahí friéndose. Ya lo pusimos y ahí vamos a terminar. Vamos a hacer como dos o tres tandadas de pollo para que se cosa muy bien. Pero si ahí vamos bien. La ensalada pues está muy rica, miren.